por aquí es de dejarla mirave mirave bueno esta mañana hemos venido a buscar las pepescas mirave vamos a andar agarrando pepesquitas ahorita vamos a agarrar pepesquitas ahorita aquí a ver si salen para las pupusas ahorita salieron huyendo siempre se quedan vamos a ir a la pesca de pepesquitas para las pupusas así que ahí pendiente de este vídeo a buscar las pepesquitas con la atarraya ahí te voy a mandar a atarraya tienes que sacar rápido para lo seco la atarraya hay otra mancha si viste por todos lados anda miras a que van a mirar como negrella si pero tienes que mirar a mi porque ahí va la otra mancha mira como negrella vayas a cuantilarle mira ya mirada que hicieron de aquí yo no las he visto a pasar para allá ahí enfrente no están esta tan chiquitita esta tan chiquitita caiga 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 que claro ahí está hay pepesquitas cuanto va querer ahí así se agarra la pepesquitas hasta la carrera de sacar la atarraya porque ahí salen porque no se salen todas qué chulada de pesquita para las cabalas para puja tanto 2 me hizo lo una guerra esta otra y yo sé que estas son buenísimos mira que estas colearon mira que estas llegando aquí mirame estoy civil qué brinque qué tiro de un solo lo has hecho porque no te va a costar que chula y como es la silla de atarradita mira que manches me pesca ahí está ahí están saliendo por aquí bien quedado aquí quedó uno que chula que chula fue ese y yo y ya me había pasado muy adelante le habías tirado por la lancha están colando ahí coló uno y ya me ha dado y ya me ha dado la espalda y yo que dos tiros siempre con esta atarraya me ha dado la espalda y mira todas las chimerías que contendrá que contendrá por ahí coló por ahí si coló tiene que jagan coliando en contra hay balunas coloritas mirame ahí están uno y que brincó dos tres están más pequeñas siete pequeñas jajaja ahí coló otra pero chula cuando me acaso la negra ya si yo no se mira muy bien jajaja ¿por qué agarras a ir? ¿por qué? no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo aquí van a ver un pequeño vamos a buscar otro un pequeño ¿qué ves que las dos se miran aquí? pero no como la que había pa' ¿cuáles eh? la que agarramos ahorita se dan ya 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 mira pero aquí al revés voy a sacarla para acá esto haría mucho que mejor les voy a salir de aquí son muy chiquitas no quedan dos te quedaron no mas no porque todas todas quedaron adentro porque son muy chiquitas jajaja todas quedaron adentro miren ella anda sacando el pájaro mira esta cosa qué vas a ver cómo están esto si es mancha grande es muy delicioso si esta por ahi la podemos dividir todas las orillas que se andan mirad mirad que las mas grandes no? huela esa cabeza mirad huela hoy dia la voy a hacer una buena mancha para pepenar tu viste? es que como andaba pero crees que no son listas como lo hicieron? para acá te jalaron rapidito no no pero es que las tiras aqui para que se miren ahi esta ve? la pepeasquita para las pupusitas esta como le hacía huela que montón si solo negría allá van pero ahorita van todas regadas ahi estan saliendo que tiro la pepeasquita la pepeasquita la pepeasquita ahi estan saliendo en la atarraya y a tu solo la puedes llevar ahi jajajaja no pasa nada lo que cuesta es la pepeada ahi ahi los otros no estan pequeños no a veces si eran a los tirados pero como se las quitaron mirad como le hacen también ahi estan y estan caen otras todavía no estan en malladas ahi estan ahi estan ahi estan ahi estan ahi estan para allá salieron ahi vienen de regreso ahi ahi mirad por donde andan todas regadas no andan no andan manchadas ahi ha sido un surco llevan ahorita en linea para que cabritas llevan todas así juntas ahi ahi vienen de regadas mirad jee hasta edad ahi vienen hasta aqui todo eso mirad pero andan todas así para allá de ver mas para allá van otras pe ahi esta ya salieron ya salieron no porque esta como que esta mas chiquita ajaa por eso ya salieron si mirad les hago un tigre tirale pero es que se riegan una van de regreso ahorita ahi te quedaron todas al centro te di unas ralitas unas ralitas quedan ves ajaa poner ahi el cumbo la voy a echar de un solo unas ralitas quedan no me prende si ya la piste carita para que nada mas parejita la mancha masita todas juntas ahi vio que aspejearon ahi a que lado vamos a ver ahi para las pupusas ahi se vio que aspejearon pero es que ahi se vio es una cosa tan pequeña creo que no es igual que van a andar hay poco mira aqui te huele tu otra parte este sale esta que este aqui esta aqui este es un cinturón esta cuantito esta esta cinturón no te quedaron casi como dos para que vienen tres quedaron nomás a ver ahí viene otra moncha es grande mira parejita allá allá se ven en movimiento mira como van a ver mira son pequeñas no porque las armas están como agarras el tiro si hombre, porque todas juntas hay una gran junta que son chiquitas mira que estas salen con aculearme estos son más parejitas es un gran chumbo es bonito que se unen todas y salen salen todavía te quedaron unas ralitas unas ralitas se salen todavía y que quieras que quieras ya salieron varios ya y ya salieron ya esta pesquita esta pesquita si esta no es mañana está otra pesquita otra pesquita son pequeñas son pequeñas la pesquita mira allá como le hace que brilla ni te quita mira allá como le hace que brilla pero aquí está más hondito ahí están parejas intentando pasear aquí en el cumbo ni una me quedó una una parejita así es pero con lo que ahora realista una parejita pero las parejitas y miran ya no se miran aquí para allá voy a dar una vuelta más para allá está ahí pendiente, ya en el otro video porque pesca pesca